¡Buena! El tiempo y otras caricias sanan una herida Dicen que todo cuanto tenés un día se acaba Las ilusiones como las nubes van de pasadas Pero ¿qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo dejarte de mi triste corazón Mi triste corazón No hagas lo que es que sueña Y como el día se empeñe Esperar volvete a ver Pero ¿qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo sacarte de mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches te sueñas Y todo el día se empeñe Esperar Volverte a ver ¡Ven! ¡Ven! Muchas gracias, muchas gracias ¡Qué bonito!